elección jugador momentos de icono ya me tocó gattuso a la gente de mi canal mis suscriptores le están tocando algunos muy buenos así que quería volver a probar fuerte en directo para reaccionar por si nos toca alguno de los mejores no tendremos la suerte pero bueno guarda locatelli así que está bien gastándolo este lo eliminamos y se viene icono enri vale bueno bueno ni tan mal enrique estaba ahora mismo unas 600.000 monedas en el mercado así que se firmaba claramente para nada y deco ya lo tenemos de intercambio de icono así que nada genial bastante bastante concepto con este pick de hecho irá a mi equipo titular vamos a seguir abriendo sobre el que queda alguno este es del pick de icono caminante también otro touch no este no es touch este no es touch no me digas bandai toti me ha tocado un toti en directo si señor pero este que creo que es transferible creo que este es transferible un toti en directo si señor mi primer toti bueno al menos así en directo reaccionando todos me habían tocado en player pick repetido porque me tocó es transferible un toti transferible madre mía doscientas más de doscientas mil monedas esto significa que nos da para comprar al bicho pero madre mía ya he amortizado directamente este cv6 jole aquí celebrando por el chat un toti en directo nada mal